Entérrate, Valeria Marín dice que dure lo que tenga que durar, a todos los que le preguntan, a todos los envidiosos, con esto, con esto les calla la boca. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Hoy la noticia es de la enamorada de Juan Gil, recordemos que recientemente se hizo oficial esta relación, por fin Juan Gil dio un paso nuevo al amor, por fin dejó atrás el pasado y está enamorado después de haber sufrido tanto por su ex amor. Está con una reportera de deportes, pues que en realidad es muy bonita y con quien se ve muy feliz, más se han burlado de ellos y dijeron, a ver cuánto duran, eso dijo una periodista. Y entonces, ¿qué responde Valeria Marín al respecto? Ella sube una foto, ahí a la orilla del agua, que al parecer le tomó Juan Gil, y entonces dijo, positive vibes, y dijo, en una foto de ellos dos, yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca en la arena que vive acercándose a tu orilla. Es una canción, pues, de Cani García. A ver cuánto duran, me dicen, y yo me pongo a pensar, jajaja, ni nosotros lo sabemos. Que dure lo que tenga que durar, que fluya hasta donde tenga que fluir. Supongo que como cualquier relación pública o privada, ¿no? Si algo hemos aprendido es a vivir el momento y disfrutar del presente. Esta es nuestra nueva normalidad, lo dijo con mucha sensatez. Entonces, pues, bueno, varios le apoyaron y le sugirieron continuar con su historia de amor, pero al final siempre surge el arrocito en el frijol o el frijolito en el arroz, como lo quieran ver. Y, pues, bueno, se nota la envidia de por ahí personas y dicen, es verdad, no durará, dice uno. Bueno, bueno, Juan Gil, ¿qué dijo? Yo sigo celebrando cada día contigo sin pensar si dura o no dura. Como lo hemos hablado, lo que dure, nuestra misión es ser felices. Y si dura para siempre, y si dura hasta mañana, ¿quién sabe? ¿Tú sabes? Además, por ahí dicen que las historias de amor nunca tienen final. Tómala. Entonces, pues, bueno, en realidad nunca, siempre se han mantenido como de vacaciones, como aquí y para allá. O sea, ella, pues, la especialista en deportes y en realidad no tiene un sentido del humor muy peculiar. Ella sube fotos, por ejemplo, subió una en donde están a la orilla del mar, en un columpio, y le pone, realidad, Val, tienes un cilantro en el diente, déjate loquito, así las cosas, ¿no? Porque, pues, primero se ven como muy románticos, aquí están viendo la foto y que como que le está agarrando, pero en realidad tenía un cilantro según lo que expresa la foto. Yo los veo muy felices, muy seguros, y soy de la opinión que también no tienen por qué estar pensando que si dura, si no dura, o tener miedo, por ejemplo, de que, y si no llega a durar, al contrario, entregarse, fluir, al parecer esto es mutuo. Entonces, disfrutarlo porque solo hay un presente y es hoy. Disfrutar mucho a la persona que tienes al lado, si te sientes muy feliz, si te sientes complementado, compartir la felicidad con alguien, alguien que de verdad es alegre y tiene cosas buenas para ti, te ayuda a crecer y admiras, es lo más fabuloso. Así que, pues, yo digo que sí van a durar mucho y ¿por qué no? Hasta podrían casarse y entonces, ahora sí, Juan Gil tendría por fin su bella historia de amor sin un triste final, sin pleitos horrorosos como ya los tuvo en el pasado. ¿Tú qué piensas? Dale like si te gustó la noticia, déjame tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.